Buenos días, un caos está viviendo en la vía Medellín-Cisneros-Puerto Berrío, que fue escogida como ruta alterna después de la emergencia que se está registrando en la vía Medellín-Bogotá en el sector de San Luis por un desprendimiento de tierra. Los mismos transportadores piden en las autoridades medidas extremas, ya que la vía es tan estrecha que en muchas ocasiones los que manejan tractocamión tienen que retroceder para darle paso a la otra persona, pero en el lugar se están formando doble fila, lo que no permite ni siquiera que pase una moto. No se pierda más detalles e información a la una de la tarde por hora 13, la hora de las noticias.